hola estamos en el viernes con mercurio con richi con héctor con nancy y vamos a jugar ahora mismo porque lo jugaremos a otros a no gracias nueva edición y decir primera vez en español pero si había salido en español si él lo trajo hace años ahora piaz creo si se perdió en el tiempo del espacio y un tiempo desaparecido y ha vuelto por mercurio en esta nueva edición con tema y con tema no gracias temático que lo podemos y perdón aquí bueno pues no gracias para el que no lo conozca es un filler de toda la vida de aquella época de tomás 6 el saboteo de bonanza todos estos y era un juego de números y fichas y ahora digamos que está tematizado en intentar evitar gafadas haber tematizado vamos a ver no hay que venirse muy arriba pero si es verdad que deis lohausen no sé cómo lo ha hecho pero le ha puesto un tema a no gracias que me parece ya tener cierto mérito se puede jugar de hasta siete jugadores somos cuatro y bueno pues paso a explicarlo entonces si de tres a siete de tres a siete vale cuanto más y con carta gorda este y cantar y cantar grande grande ahí está adelántate a la pregunta de qué funda gusta pues ya os lo voy a decir ninguna ya no sé si ahora pero si ya vinieron otro día a preguntar ya vinieron a la tienda el otro día pillaron uno lo tuve que abrir y ya te digo que no tiene funda fácil ya está disponible en generación x no es de éxito esto no bueno creo que hay uno que no sé si dice que entra bien pero te sobra bastante por aquí arriba y hace que no entre en la caja a ver estos juegos no hay que enfundarlos ya está fin fin del asunto pero este juego no hay que enfundarlos es verdad es cierto no hay que enfundarlos yo soy problema de enfundar estos juegos yo no enfundo casi ninguno sí perdonadme a los que enfundáis ya pero este justo pues oye lo machacas mucho pues además que tampoco tienes cartas en la mano así que bueno en no gracias tenemos unas fichas aquí tenemos que coger 11 cada uno vale nos vamos cogiendo y 5,4,9,10,11 no cojáis de más por favor y se mantienen en secreto vale voy a guardar en el bolsillo en la mano en el canalillo donde queráis las demás se pueden retirar de la partida 13,95 a la manita esto va a la manita vale y tenemos un mazo de cartas que están numeradas del del 3 al 35 vale espera que te pongo otra vez esta con distintas gafadas aquí vemos las ilustraciones pues que son desgracias que le pasan a un pobre diablo varios problemas del diablo sí típicos problemas sí típicos que nos han pasado todos por ejemplo que venga un jugador a jugar al no gracias con las manitas llenas de cheto por ejemplo entonces la primera parte de cachonda el juego es que esto se va a barajar y se van a quitar nueve cartas que ya no sabemos cuáles han quitado entonces antes de quitarlas el turno es así de simple si por ejemplo empezar a nancy se saca una carta en este caso 34 y nancy decide si se la queda o por una ficha diciendo pues no gracias esto lo hace lo mismo yo hago lo mismo serje lo mismo así hasta que uno diga pues me la quedo con las fichas que había encima y entonces el que se la ha quedado se lleva 34 puntos negativos las cartas son puntos negativos pero las fichas son puntos positivos vale cuál es un poco la gracia también y un poco la estrategia que según más ganote cartas imaginaos que yo me llevo esto y otros diréis pues vaya que mal estoy jugando imaginaos que tengo estas cartas y de repente sale esta que me vale como ejemplo 19 eso es imaginaos que sale esta pues yo paso y imaginaos que la gano yo pues paso a tener 10 más 18 más 20 más 34 puntos negativos haces escaleras a sólo tener 10 18 y 34 y éstas ya no cuentas puedes hacer escaleras y son de cuenta la más la más pequeña escaleras a partir de los baile también con dos ya vale pues voy a hacer una escalera vamos qué pasa que hemos quitado cartas al principio a lo mejor esperando el 19 no me sale que dura la vida durísima durísima no gracias no gracias y ya está cuando cabe el mazo contamos nuestros puntos negativos le sumamos los positivos y el que menos negativos tiene ahora el tema es también que las fichas se acaban igual no puedes decirnos gracias porque te las ha sido gastando como son secretas no sabemos cómo van de fichas cada uno entonces es verdad que las que las fichas son secretas y es importantísimo que sean secretos en el puñito es de fichas sudad vamos a hacer vamos a hacer la mascarilla los ya puedes hacer todo puedes sobar fichas pues es vale pero qué hacemos de fichas versus yo hoy vengo como es la noche de mercurio y hoy vienes como para mercurio mercurio debería haberme traído la gorra la gorrita se me ha que sea o gana éstor y richi o nancy sergio uno de estos porque sólo recordar que sólo se puede predicción entre dos si se puede entre más daríamos de cuatro pero no se puede y si te llevas y si te llevas una llena de fichas pues esas fichas que tienes que valen tanto para decirnos gracias como puntos positivos claro que hay veces que se llena mucho y dices uff igual me la llevo claro lo que puedo pasar claro no era tan grande lo gracioso es cuando tú tienes el 18 y el 20 y sale el 19 y el 19 no nos vale a ninguno de los tres y tú empiezas a encordarla claro para llevarte el otro tiene un factor de push your luck porque tú quieres saber hasta qué punto puedes darle vueltas y forzar e ir echando moneditas para que el resto no se la coman y el plan sale mal porque de repente encuentras uno que se ha quedado sin fichas se la coge pero que te la coges porque no tengo fichas porque si tuviera la echaría eso es entonces hay que tener con cuidado con el hasta que se acabe el mazo es un juegazo esto si si es un juegazo clásico que sigue funcionando perfecto tiene todo lo que tiene que tener un juego que una cosa hasta que se acabara no lo has dicho cuando se acaba el mazo se termina la partida eso es no gracias se me ha caído a ver gracias por ahora van 34% el equipo ap ya estamos se ha vuelto a modificar 40 por ciento del equipo ap 60 por ciento el equipo mercurio se ha vuelto a modificar si bueno ahora mismo el votante de mayor diner inchi es abraham con 40.000 la prefilia o sea que gana el equipo ap con 42 por ciento y el equipo mercurio tiene un 58 por ciento y gaming el ha puesto 50.000 a pefilia que forma de disimular para no apostar una vez metidas 50.000 todavía sigo farmeando para ver si recupero algo o sea desde que hice mi última locura de esas quería decir repetir el precio que cuidado está muy bien de precio porque el cartagrande fichotas de estas de plastiquete edición molona edición y eso también aguanta su doraco de la mano es un equipo si alguien entra y que vea bueno hay un factor que es importante que no lo estamos valorando en un nivel ya de meta game si vamos a caro es club wise entonces hay que tener en cuenta que a quien está pasando la carta cada uno sabes aquí no porque en la apuesta da igual o sea aquí vamos cada uno a ganar no a que gane es nuestro nuestro compañero de apuesta eso es no 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 pero no no me refiero a no me refiero a eso pero bueno da igual estoy de coña vale vale esto no bueno en ese momento jugué muchas partidas esto fundas no hay no sabemos la funda no 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 es que te compras una segunda copia cuando se cheque no pero a ver por entraría en fundado si hubiera funda porque la caja yo creo que entraría pero a ver hay gente que dice que te compras en las fundas de tarot y luego las recortas a tijeras pero eso se puede liar eso hueco hay para que entrar en fundado pero habría que buscar la funda esto en bgg a veces bueno a veces no seguro que en esta edición y alguien lo comenta hay una página que te lo de igual pone justo esta edición que está originalmente es la de amigo es en la última la última y ahora mismo vale vale pues venga quién empezaría entonces vamos da igual es el de la izquierda que reparte así que pues tú vale pero yo yo saco sacas así para mí evidentemente no gracias a qué número va del 3 al 35 del 3 al 30 y faltan 9 vamos a hacer así luego delante nuestro nos vamos poniendo cada uno su madre barbarite yo no gracias si hemos quitado las cartas así no gracias un poquito de un poquito de igual patino hay que cargarla hay que cargarla bien mira mira cómo va cogiendo power ya está fuerte ya ya se la queda ya se la queda ya se la has quedado pero bueno menos 33 puntos fuerisima fuerisima vale ponte la Nancy como en el plano eso ahí pero sí confía en mí ah sí confía en mí sé a dónde voy sé a dónde voy sé lo que estoy haciendo a que tiene doble número además así para que sepa que esa es suya y esta es para Nancy claro tú ahora dices mira un 7 bien rico el 7 el 7 ¿qué? quédatela que no me va a gitarlo que eso que es que te vomiten en la cara un bebé sí que te comiten en la cara un bebé hombre teniendo en cuenta que esta es que que una isla desierta con cocodrilo un cocodrilo bueno te lo puedes comer todo el cocodrilo es que igual me quedo la pota eh vamos claro que sí hombre tienes un menos 7 venga para adentro claro que sí me voy a quedar la pota claro que sí quédatela toda tuya sí sí claro claro que sí ¿y el 30? igual la parte igual la parte porque ten en cuenta que si coges el 30 ya tienes más opciones de coger el 31 y el 32 sí sí ya pilla todo nazi así yo le voy a dar un poco de vuelta no gracias no gracias te gusta te lo estás pensando te gusta pero cada uno tiene 11 bueno ahora ya menos no sé no creo que nadie esté llevando la cuenta pero ahora ya ha habido la voy a coger yo si no la coges tú la vas a coger tú la voy a coger yo yo también toma pues para ti cógela cógela para ti el 30 pero que no la vez ceba un poco más para mí pues claro es lo que te querías tú Nancy pero te acaban de dejar un muerto que te cagas mira que bien te viene el 8 uff va a quedársela bueno lo coge pero lo empieza sí pero no lo quiero que es lo que ha deseado claro se lo va a quedar porque ya sería tirar para el 9 pues no no lo quiero pues muy bien para ti claro que sí mira esa es la buena sí porque te has llevado 2 y sigue siendo un 7-8 o sea un 7 sí y hay que dejarla ver para que se sepan cuáles han salido cuáles no a ver un 15 ¿no? sí me lo llevo del tirón ¿no? está troleando además ya tiene fichas nuevas vamos a dejarla ahí ¿qué es esto? ¿que te caga una paloma? sí quedó el 15 en el helado en el helado un clásico que nos ha pasado a todos también sí sí múltiples veces vamos Sergio un 13 un 13 guay tío buenísima esa ¿no? un 13 y luego necesitaría el 14 no me interesa una fichita no hace daño echar ahí un no gracias para ti Héctor igual no la quiere muy rica ¿eh? te has levantado una carta ya que hay que dar muchas cartas esto quedan muchas cartas quedan muchas cartas las fichas como veis van a ir rotando entre jugadores no desaparecen se van moviendo la carta es de 80 por 113 no hay fundas que valgan de momento vale pues no hay fundas todavía mira un 9 mira que bonito mira que bien le viene a Nancy pues dale mira que bien le viene a Nancy ¿lo quieres tú? 9, 10, 11, 12, 13 no es tan difícil no 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 mira toma eh Richie 9, 10, 11, 11, 13 hasta el 30 yo no lo voy a pillar si no lo pilla a mí no me apetece pillarlo Richie así que se lo damos si no ya pero es que ya entonces yo tendría que ir para las siguientes y las siguientes también está este y este y me voy a pegar con vosotros pero un 9 con una ficha no es tanto voy a entrar en esa guerra no 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 eh toma como duele como duele vale pues muy bien menos 9 para ti pues si y un 29 Sergio hombre este viene que alguien lo pille por favor que alguien pille que te abrace un pulpo que no te la virle en la cara mira yo no como quien o sea estamos de broma yo no quiero o sea me estás diciendo que Casper se lo vas a regalar al Casper si se lo regalo de hecho voy a dar otra vuelta mira como le da otra vuelta mira como mira como nos abolea mira como nos abolea yo este no quiero claro es que alguien tiene que hacer 29 negativos de 29 a 33 llegas en un lo único que ya no tienes el 30 ya no tienes el 30 pero seguro que pasa algo tú echa que seguro que pasa algo Héctor cójala tú anda si esto está mira cuántas fichas tienes ya no te quedan en la mano está muy cebao esto ya si se lo das le vas a regalar la partida a Richie que nos pinte la carita así en el primer juego no en el primer juego no nos puede pintar así la carita venga dale no 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 un segundo es que son muchas fichas para él le viene muy bien hombre claro es de gratis baja un punto y todas esas fichas para mí son 29 negativos pero gano bastantes fichas pero gano las fichas las fichas son poder y a ti te rompo a ti te destrozo muy bien a ti te destrozo porque te enchufo 30 negativos ya para toda la vida venga las fichas son poder las fichas son poder otra vuelta pero que no troleis 17 mira 17 a mí me da igual eso venga afuera dale una vueltita uff no se la va a coger venga una vueltita a ver si se da así llega este tiene pinta de ya bueno pero el 16 es de entre las que han salido está el 16 otra vuelta 7 7 Thomas hasta la me la quedo yo te la quedas te va a romper perfecto esta me la quedo muy bien de Thomas hay a cada uno muy bien durísimo este no viene bien a nadie no quiere nadie macho que mierda de mano tremenda mierda de carta vamos a ponerle un momento cacota alguien tiene que hacer los honores que se te pinche la rueda en mitad del camino que duro es eso es que ni de cerca es que a mi ya me han potado en la cara me han dañado el sofá me va a comer un cocodrilo y yo ya lo de que me repinche la rueda pero no está el resto de cartas buenas joder que quedan bastantes todavía que mierda soberana mierda pero bueno tiene que haber Nancy el 23 duele pero luego igual es un juego que vas a tener muchos puntos negativos a ver Héctor del 23 al 29 no hay tanto no hay tanto y del 13 al 23 tampoco si si eso llegas en un periquete pero vas tú eh ah que voy yo si 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 ah perdón uff me está cebando eh de Zevin con tantas palabrotas a ver se ha dicho mierda y no se tampoco son son palabrotas son palabras malsonantes tú pones mierda en whatsapp y te sale el emoji que rico esto 7 fichazas hay eh está calentísimo o sea son 23 menos 7 es un 16 ya son 16 rientísimo venga dale que no es pa tanto uff se lo llevó se lo ha llevó bueno claro es que 17 a 23 es más cerca que se lo llevó me lo quedo me lo quedo se van viendo luego las ponemos ya más está igual que tú no 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 estábamos bueno yo quería forzar digo si esfuerzo mejor mira un 12 uff le viene bastante bien bien le viene la tengo muy lejos no puedo tú puedes no claro es que es eso porque está ese ya me emperó 9 a 12 9 a 12 me lo pienso de 9 a 12 ya son 11 si ya es 1 menos pero claro necesito 2 2 números si la coges te reviento el 10 ala con vamos con fichas que lamón uff el 11 bueno pillalo pero el 12 lo tengo yo no no que te toca a ti el que coge carta vale pues ya está te la quedas vale que sucia el 10 que sucio uff pues tampoco que viene bien el 20 a él a Richie bueno uno estas dos pero sigo el lejor hombre y que pretendías hacer con eso sin sumirlas a ver va a coger un 17 un 19 y un 21 y un 23 o sea no va a unir nada uff como echan con toda la seguridad hay gente con poco dinero aquí hay gente con pocas monedas con toda la seguridad del mundo aquí hay gente con poco dinero Richie va a estar cebando esto hasta el infinito yo creo que Nancy no tiene un duro gente que no tiene un duro bueno Nancy que no tienes un duro no no es que no pilla cartas no tiene un duro está fresquísima a ver Nancy es así uff sin sonar no ha troleado lo tiene en la otra mano o sea si pongo yo tú yo creo que vas a poner y se va a quedar Nancy y Nancy se quedarían no sé el 17 8 9 y eso ya son 11 negativos nada más uff y yo el 18 y el 19 no han salido y el 21 y el 22 tampoco por algún lado irá ¿no? se lo llevo bueno es que va a hacerse no tiene más fichas ya que la hostia ¿qué? ¿por qué le estáis regalando tantas fichas? bueno pero tú también has echado aquí le estamos echando todo mira un 28 tú tienes el 29 y el 30 viene a Héctor yo no me quiero yo tampoco o sea meterme en este jardín no me va a meter ¿la regalamos? hombre es que si quieres un menos 28 todo tuyo toma Héctor o sea luego van a empezar a caer las que nos vamos a tener que comer si le haces más no la vas a coger eso te lo advierto ¿por qué no? porque no tengo más pues en favor que se lo va a comprar de esta tarde es verdad hombre claro que es verdad que Luis ha dicho que se lo va a ir a comprar de esta tarde que mala leche le ha gustado creemos a Nancy o no creemos a Nancy me cago en la leche ¿de qué? que dice que no tiene más fichas para engordar eso podría ser podría ser quiere engordar pero a lo mejor vale otra vueltita claro igual no aguanta otra vuelta es que lleva mucho tiempo no he pillado nada yo creo que sí que tiene al final pero no tantas algo le queda no he pillado nada eres una otra vueltita dicen Lucio no me fastidies no hay descuentos es con las visitas editoriales voy a las visitas de 2022 me la voy a quedar que esta es victoria segura vale y voy a ver con el mira pues ahora toda tuya que bien te ha venido y esta le gustaría engordarla pero está el factor Nancy tiene miedo si tiene miedo del engorde es que está el factor Nancy tiene el miedo del engorde y alguien se la puede llevar porque está el factor Nancy pero claro si pruebo otro y voy a poner el 26 el 26 le interesa a alguien no tiene mucha pinta pero me suena que está fuera si me suena que está fuera ¿cuántas cartas han quedado fuera? 9 cartas han quedado fuera del 3 a 35 hay 9 que no están hostia claro o sea que no puedo puede que no pues hemos venido a jugar he hecho fichota para Nancy para Nancy para Nancy a ver Nancy no 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 si tiene ficha o si si tiene ficha tiene ficha tiene ficha tiene ficha otra vuelta eh otra cegada otra ficha ya otra ficha otra ficha es demasiado otra vuelta ya demasiado pues para toda tuya 21 esta le interesa a alguien esta le interesa a alguien a este Richard pero en serio no se la vas a dejar eh no claro bueno claro pero yo ¿quién? por una ficha vamos a ver si la coge como una ficha bien puedo hacer dos cosas ahora sacar a Nancy de la partida que yo creo que tiene bastantes fichas eh ¿tú eres? sí a ver se la zampó no tiene zampóting uff pero ahora ya tiene zampóting ahora ya tiene ahora ya tiene fichitas bueno así es a la D uff 10 uff a ser que lo hacemos father of the year si a mí si queréis cebarla yo me la como riquito 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 pero bueno podéis siempre llevarosla y chuparos 10 puntos eso también es otra opción porque nadie tiene el 9 ¿no? ah sí yo también son menos 10 quien lo quiera ahí lo tiene menos 10 que te llevas eh nadie dijo que no fueron a buena esportesia si lo 25 cogería buenas fichas o sea ganaría se pondría muy en cabeza eh tiene poca fecha Sergio si ya ya pero tiene que jugársela a una segunda voy a hacer que se la juegue a ver si no no segunda fulta ni de coña ni de coña ni de coña no se la juega me lo quedo así uff que rico ha venido esto uff 14 14 14 uff alguien tiene un 13 si y un 15 uff no no pero la vas a cebar empieza si yo para que quiero un menos 14 ahora porque la pones con el 15 que es un punto menos ah vale bajas uno negativo es verdad es verdad bajo uno es que no me había visto el 15 no la quieres no o sea se la vas a reganar bueno no la quiere realmente estamos uff aquí ayudando ya no es que no me es verdad que no me había enterado estaba pensando que ayudando el 6 uff es que no quiero yo en este momento quiero pasar vale viene vamos una ficha por dios dadme una ficha dame una ficha dame una ficha por dios un 3 un 3 cebar un 3 es un poco extraño no se puede cebar un 3 no si se puede cebar un 3 por poder por poder se puede pero que no se para que lo queréis cebar a ver yo por 3 puntos es que me da igual por menos 3 si pero vamos a poner aquí o sea le valen más las fichas a esta mujer un 24 esto ya es más serio bueno esto le viene muy bien al señor Richel esto se puede cebar pero mira me lo ha jugado aquí a 3 números y de medio solo ha salido el 21 y se lo ha quedado ya o sea que me ha salido fatal la jugada y es Nancy la que dice un 24 es que yo no tengo nada con que enlazar el 24 es que la gracia también es tan no saber que tú puedes ir y que el 25 a lo mejor esté metido y no va a salir sabes es la muerte pelona es la muerte pelona la muerte pelona es que Richi toma Richi para ti yo yo lo voy a forzar tanto por una ficha sabes va a cebarlo yo no lo quiero que sucia rata que sucia rata tú tienes el 21 todavía todavía no gracias el 23 lo tiene todavía dice a quien quieres engañar mi progazo llevar atrás mi intento de distracción no ha servido para nada no ha funcionado no ha funcionado toma a ti Richi para que te pongas en cabeza del todo no que todavía espérate bueno por esas fichas yo no sé cuántas fichas ya le quedan al señor Richi todavía tiene muchas muchas sí sí que ha cogido no suena pero además es que ahora esos son 5 puntos para él yo puedo intentar forzar porque son 24 25-26 otra vueltita va a hacer 25 ¿cuántas cosas quedan aquí? nada quedan 3 claro se viene otra vuelta se viene la segunda vuelta del amor 100% que no va a haber segunda vuelta que se las va a quedar ¿qué te crees? me la quedaría mira no tiene pelotas es que claro estaba clarísimo ¿qué pasa Mcfly? has tenido narices a una vuelta más es que viene una buena hora uh el 19 19 que me viene bien a mí ¿verdad? esto va al revés y esto va así empezaba yo ah perdón bueno pues queda puesto queda puesto estás ya fuera pero será suci te cuentan fuera pero esto que es ya me echan fuera es que esto ya es regalarle más puntos a Richi ¿no? o sea no es regalar es que no pierdo bueno sí es regalar porque si lleva los de pero es poner los puntos negativos a vosotros sí pero ya puestos ¿no? bueno a ver estos lleva menos 40 yo llevo bastante más claro claro es que el que ha dicho regalar la partida y Sergio por favor menos 23 cuenten puntos en la mesa 73 menos 40 y yo llevo 73 claro yo tengo menos 91 y Richi ya puede tener fichas en la mano no soy yo la que tiene que salvar esta partida hombre por eso todavía quedan dos cartas ahí que puede si es que se puede liar vamos si te quedas sin fichas al final para el no thanks uff se puede liar bastante yo vas a ir arremplando claro claro mira como si no le caben las fichas en la mano si ahí va a tener pero en la mesa tiene 5000 puntos negativos eso es ahora como salgo un 26 uff el 4 eso no cambia nada pues para ti Sergio se la queda ¿por qué? se la queda hay un 4 ¿para qué quieres un 4? sobre el 14 un segundo eso es trampa no no que esa para que se viera ah vale vale el 18 y la última el 18 se la vamos a regalar a Richi dos vueltas sucia rata nos va a hacer dos vueltas claro es que queda una solo le quedan más claro es que es todas las fichas del mundo puede echar ahí el tío alguien se puede sacrificar bueno alguien se queda sin fichas en el camino y revienta revienta la jugada se viene vueltecita que yo hace que no cojo una carta yo ya ¿por dónde vamos? me la quedo y terminamos se la ha quedado se la quedó uff y con esta con esta 4 vale pues a contar uff mucha podreza esto a ver vamos 1 a 1 Nancy vale esto se anula vale ¿qué más? entonces tengo 6 54 espera que es que hay una que no se está viendo ah perdón 33 más 54 más 6 54 que es 21 más 6 60 vale pues 60 60 negativos 60 negativos vale yo tengo fichas tengo 3 y 3 6 y unas 7 así que son 33 si no me equivoco 40 menos 7 33 33 yo tengo 23 y 17 son 40 y 30 70 me dio 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 ¿cuánto es tú esto? yo 33 en teoría ganas tú si yo tengo 2 o sea sería 9 y 14 23 23 y 4 27 27 menos 2 25 uuuh uuuh vamos tenía que haber dado una vuelta más no thanks claro yo yo es un poco cobarde ahí ha sido efectivamente ya era la última carta era o ganabas o tenías que forzar ya pero este señor hace mucho que no cogía carta entonces no sé cuántas fichas tenía ya ya pero aún así sabías lo que tenía tenía pocas fichas eso lo sabíamos todos pero aquí tenía muy poco ya pero he contado su puntuación apostada apostada él se queda esta carta y él pierde pero es que mira tus cartas y tú me ganabas uuuh había mucha fichota pero no era necesario o sea aunque hubiera 50 vueltas más se acababan las fichas y no creo que hubiera es que aquí estaba se ha quedado fuera el 25 y el 26 por favor quiero no perdona y todos los 30 no el lloro ha llegado o el lloriquín todos los 30 el lloriquín por favor que vaya viniendo el lloriquín 22, 26, 25 34 me encanta esta si hubiéramos sumado que lo puso Esther creo que si hubiera que otra opción era haber sumado para la apuesta los puntos negativos que hacía cada uno pero bueno no habíamos quedado en eso de inicio entonces por eso lo mantuvimos era buena idea pero ya lo habíamos mantenido y ya está pero ha estado guay ha estado guay muy tenso muy bien ha sido tenso tan sencillo y tan tenso a la vez claro se puede jugar hasta 7 3 a 7 eso está guay porque no hay tantos juegos para mucha gente a 7 la vuelta es más complicado nunca llegas a cebar tanto y cambia no pero cambia el número de fichas según el número de jugadores claro hay menos eso es quien se ha llevado 483.000 apefilias pero es que hay gente dirá que es la apuesta increíble la simillonaria de apefilias y yo aquí farmeando mira más 60 ¿sabes? pin más 60 si se lo puede sacar a todo el mundo si es lo bueno que el juego se explica en esto se juega en lo que habéis visto también y cualquiera puede jugar o sea es te lo pasas teta es rápido hay troleo hay troleo hay vacile yo lo siento he estado a punto hemos estado ahí estábamos en la pomada podríamos haber ganado cualquiera de los mercurianos me ha faltado un poquito ahí de Braveheart te voy a dar una vuelta más bueno a mi me quedan dos yo me lo iba a quedar si no en breve yo me lo hubiera quedado ¿sí? ¿de forma voluntaria? ¿se ha quedado pillada la cámara? ¿qué cámara? no puede ser no 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 está bien está bien bueno esperamos que os haya molado está ya a la venta el juego 13.95 13.95 ha llegado llegó la semana pasada hace sí después de semana 60 llevo en Generación X ya lo tienen y esperamos que os haya molado la partida y seguimos en directo seguimos en directo para el siguiente si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!